El hosting verde, la piedra angular de la sostenibilidad en internet. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludos de Colombia. Mi nombre es Catalina Zapata. Me gusta denominarme como un agente de cambio, minimalista, emprendedora de tiempo completo. Soy comunicadora social de profesión, pero diseñadora e implementadora WordPress especializada en el tema de diseño web sostenible. Soy líder de la comunidad de WordPress de Medellín desde hace cuatro años y organizadora de la WordCamp Colombia. Además, estoy creando un proyecto bien bonito precisamente sobre este tema verde, digamos, en lo digital, que se llama lawebverde.com y que los invito para que entren, lo conozcan y aporten un poquito al cambio. Entonces, ahora sí, vamos a ver las temáticas de esta charla. Y es, lo primero es de dónde proviene la energía, cómo reducir el consumo de energía, qué es el hosting ecológico, los tipos de certificación verde, cómo puedo seleccionar mi proveedor verde de acuerdo a mis necesidades, por qué utilizar un eco-hosting y por qué deberíamos apostar por lo verde. Vale. Entonces, para empezar, pues, tengo que contarles que hace más o menos unos tres años atrás me surgió una pregunta en mi cabeza, que es cómo funcionan realmente los sitios web en internet. Y me lo pregunté porque la mayoría de mi tiempo, pues, estoy inmersa como en todo el tema digital, creando, implementando, diseñando sitios web. Pero nunca me había detenido a preguntarme a profundidad cuántos procesos tienen que suceder detrás de la pantalla para que cualquiera de nosotros, pues, pueda leer un blog o descargar un archivo o ver un video, subir una imagen, crear un e-commerce, ejecutar líneas de código o simplemente instalar WordPress en un servidor. Sin embargo, lo realmente importante es que las respuestas que obtuve a esa pregunta realmente me sorprendieron tanto que me obsesioné con este tema de la sostenibilidad digital. Y, pues, me di cuenta que el uso de internet tiene un impacto enorme en nuestro planeta y que lo digital también contamina. Pues, cuantos más datos consumimos y generamos, más energía requerimos y usamos. Entonces, a partir de ahí me surgió otra pregunta más y es de dónde proviene la energía que usamos. Y, pues, me encontré con estos datos por ahí en algún lugar. Y es que el 38% de la electricidad mundial proviene de la combustión, es decir, de la quema de combustibles fósiles como lo son el carbón, el gas natural, el petróleo. Y solo el 23% se genera a partir de energías renovables como lo son la energía solar, hidráulica, eólica, etcétera. Y el resto de porcentaje, pues, proviene de otras energías como son la nuclear, la quema de biocombustibles, de hidrógeno, etcétera. ¿Sí? Aquí para mostrarles en esta gráfica, pues, ahí podemos evidenciar la magnitud del consumo de energías no renovables como las primordiales son el carbón, el aceite y el petróleo. ¿Sí? La línea amarilla es las energías renovables. Entonces, miren que es una parte muy mínima y todavía nos falta, nos hace falta mucho trabajo para llegar a ser un poco más conscientes y más verdes con este tema de la electricidad. Entonces, cuando leí esto, pues, comprendí que la electricidad prácticamente es la sangre que le da vida al internet y esta, pues, es usada para dar energía a los millones de centros de datos y dispositivos móviles y no móviles también que usamos para navegar en internet diariamente. Pensando en mi trabajo diario como diseñadora web, pues, me surgió otra pregunta más y es cómo puedo reducir el consumo de energía a la hora de yo crear sitios web. Y, pues, para responderme a eso necesitaba entender básicamente tres cosas. La primera es cómo funciona internet. La segunda es las implicaciones que tiene el peso de las páginas web. Y lo tercero es cómo ocurre el consumo de energía en un servidor. ¿Vale? Entonces, para ir respondiendo una por una, les voy a ir contando lo que encontré. Entonces, ¿cómo funciona internet? Pues, internet está lleno de sitios web. Eso está claro. Y cada sitio web está alojado en un servidor. Y cada servidor está apilado en otras decenas de miles de servidores o computadoras de alta potencia que se encuentran dentro de unos lugares llamados los centros de datos. Y todos esos centros de datos, para que funcionen, pues, requieren de electricidad, tanto para mantener los servidores encendidos las 24 horas del día, como para mantenerlos a temperatura manejable o refrigerados los 365 días del año. Eso es lo que sucede en un centro de datos. Ahora, es cierto que más de la mitad de los seres humanos de este planeta, pues, tenemos acceso a internet. Y nuestras velocidades de acceso se vuelven cada vez más rápidas. Nuestros dispositivos mejoran, se actualizan, salen nuevas versiones. Y, por tanto, pues, comenzamos a crear sitios web que exigen mucha más potencia, que son más pesados, que tienen bases de datos, que consumen enormes cantidades de energía y que cada vez que se cargan, pues, causan mucha más contaminación. Para ponerles como en perspectiva esto o de una manera más simple de entender, miren, básicamente, cargar un sitio web promedio consume la misma cantidad de energía equivalente a hervir una taza de café. Solamente cargar un sitio web es como hervir una taza de café. Entonces, esto es un problema enorme porque quizás tengamos que volver a lo estático, a lo simple, a lo mínimo, a cómo hacíamos los sitios web antes para controlar un poco o mitigar esta huella de carbono tan impresionante. Un ejemplo claro de ello es el sitio web de la fundación de Elon Musk, que es uno de los sitios web más rápidos, óptimos y con la información necesaria. Ahí está, pues, como la URL para que entren y lo visiten, pero, pues, ahí está también la imagen de realmente cuando uno ingresa a ese sitio web. Eso es lo único que se ve, ¿sí? Ahora, para responder a la siguiente pregunta de cómo ocurre el consumo de energía en un servidor, ahí fue donde me encontré el dato clave que yo estaba buscando. Y es que en el momento en que un sitio web se carga desde un servidor, pues, se consume el 48% de la energía. En el momento en que la información viaja por la red, los conmutadores, los enrutadores, se consume el 14% de la energía. Y cuando el sitio web llega a mi dispositivo, ya sea el computador, el celular, la tablet, pues, se consume el 38% de la energía. Entonces, fue justo ahí cuando yo leí esto, cuando lo comprendí, pues, entendí que la piedra angular de la sostenibilidad digital es cuando, o sucede cuando, en el momento en el que el sitio web se carga en un servidor, porque es ahí donde ocurre el mayor consumo de energía. Entonces, el secreto para volvernos sostenibles, hablando digitalmente, pues, es cambiarnos de un proveedor de hosting que no tenga energía, que no use energías renovables a un hosting, que use energías renovables o que sea amigable con el planeta, ¿sí? Ahí fue donde comprendí esto, básicamente. Ahora, ¿y qué es entonces el alojamiento web ecológico o el eco-hosting o el green hosting o el eco-host o el hosting verde? Porque tiene como diferentes nombres, pero básicamente son lo mismo. Entonces, ¿qué es eso? Pues, básicamente es cuando los proveedores de hosting a los que les compramos planes de servidores se comprometen a brindar servicios y alojamiento respetuosos con el planeta, ya sea que estén usando fuentes de energía renovable o compensando ecológicamente la contaminación que generan sus servicios, sus servidores o sus hosting en línea, ¿sí? ¿Cómo así? Pues, básicamente hay dos tipos de acciones que un proveedor de hosting podría ejecutar para ofrecer servicios ecológicos. Uno de ellos es utilizar la energía renovable para alimentar sus centros de datos e instalaciones. ¿Cómo así? Pues, eso significa que la electricidad que utiliza proviene de recursos naturales que se ponen o se reponen de forma natural, como lo son la luz solar, el viento, la lluvia, las mareas, el calor geotérmico, ¿sí? Eso es la energía renovable. O lo segundo que puede hacer una empresa de hosting es comprar créditos de carbono. Cuando yo no tengo en mis centros de datos la infraestructura necesaria o la manera de usar energía renovable, pues, lo que yo puedo hacer es compensar de alguna manera las toneladas de contaminación que mis servidores generan. Para ello, pues, las empresas compran permisos o créditos verdes, ¿sí? Ya les voy a mostrar los dos que existen. Bueno, existen más, pero estos son como los más conocidos. El primero son la compra de créditos de energía renovable, también llamados o conocidos como los REC, que básicamente lo que hacen es que certifican que se ha generado energía limpia. ¿Cómo? Comprando energía a otras empresas que generan energía renovable, pero que están en la misma red energética del centro de datos que yo utilizo. Y los otros son los certificados, la compra de créditos o créditos de compensación de carbono, que también se denominan BER. Y, básicamente, ellos que certifican, certifican que los gases de efecto invernadero se han reducido en algún lugar. ¿Cómo así? Pues, para podernos certificar de esta manera, básicamente lo que necesitamos es encontrar algún proveedor de energía renovable en otro país, en otro lugar, en otra región, lejos de mi red de energía. A menudo, pues, son países mucho más pobres y, pues, uno les paga dinero para que ellos digan que se ha generado o compensado, digamos, con siembra de árboles o qué sé yo, ¿sí? Hay muchas maneras, pues, como de compensar el carbono. Bueno, es cierto que no siempre tenemos el control sobre la procedencia de la electricidad que nuestros sitios web utilizan, pero lo que nosotros sí podemos elegir es qué proveedor de alojamiento queremos utilizar. Y, pues, al contratar un hosting ecológico, no solamente estamos reduciendo nuestra propia huella de carbono y la de nuestros sitios web, sino que también estamos enviando un mensaje a esas empresas de hosting que aún no son conscientes del enorme impacto ambiental que sus servidores generan. Entonces, ofrecer un hosting verde, pues, significa que tanto el proveedor como el cliente y los usuarios están interactuando de una manera más positiva con el medio ambiente. Además que usar un eco-hosting, pues, también puede mejorar la reputación de, o, sí, la imagen y la reputación de tu marca, pues, porque puedes poner como un budget o un label en tu página web que diga que eres amigable con el planeta. O, incluso, puedes ayudar tu bolsillo, ya que usar un alojamiento energéticamente eficiente puede generar un ahorro en los costos. O sea, puede ser más bueno, más barato y mejor. Entonces, también es bien importante esos datos. Ahora, ¿y cómo hago yo para seleccionar como mi proveedor de hosting ideal? Entonces, ¿qué cosas debo tener en cuenta? Básicamente, pues, mire, primero vaya, pregúntele de dónde proviene su energía, ¿sí? Eso, incluso, lo puede uno escribir un correo a la empresa de hosting y hacerle ese tipo de preguntas. Otra es si compran fuentes de energía renovable o si compran créditos para reemplazar o compensar la contaminación que generan, si tienen certificados de energía verde validados, si tienen una política de energía renovable en su sitio web, si usan servidores. Hay unos servidores que tienen una calificación que se llama Energy Star, que son como servidores más eficientes. También, si brindan alojamiento compartido. Esto es muy importante porque el alojamiento compartido, el hosting compartido, utiliza menos servidores y menos recursos. Entonces, también contamina menos. Otro factor primordial es como la refrigeración natural de los centros de datos. Hay muchos centros de datos que los construyen cerca a un río y usan el agua del río para refrigerar los servidores. Hay otros que los ubican en regiones antárticas en donde aprovechan el aire frío natural para mantenerlos al tiempo. O hay otros que, pues, están muy nuevos, que, por ejemplo, son los de Microsoft, que los meten, los sumergen dentro del mar y aprovechan el agua fría del mar para, para mantenerlos climatizados, digamos, y que no se sobrecaliente. Ahora, otra cosa que podemos hacer es entrar a un sitio web que se denomina o se llama la Green Web Foundation. Y en este sitio web podemos hacer básicamente dos cosas. La primera es verificar si el proveedor de hosting con el que tú estás trabajando actualmente, pues, utiliza servidor verde. Sí, es un servidor verde. Simplemente con darle en ese buscador pones tu sitio web y él te arroja un resultado y te dice si es, si es verde o no. Este, este buscador muestra o demuestra que el 31% de todos los sitios web que hay en internet actualmente utilizan proveedores de alojamiento verdes. El resto de porcentaje aún no. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y otra cosa que podemos hacer en la Green Web Foundation es entrar a un directorio que ellos tienen y donde puedes consultar todos los proveedores de hosting verde que hay en el mundo para que puedas usarlos, contratarlos y emigrar todo tu contenido web hacia estos servidores. Ese directorio actualmente, pues, comprende 331 empresas de alojamiento ecológico que se encuentran en 26 países a nivel mundial. Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica son algunos de los países o que más, proveedores verdes tienen o que más apuestan por este tipo de iniciativas. Cuando entren ahí al directorio se van a dar cuenta de lo que les digo. Ahora, entonces, ¿por qué utilizar un servidor verde? ¿Cuáles son las razones que debería darles? Pues, a nivel mundial hay un cambio hacia la energía sostenible y renovable. Y el cambio que necesitamos darnos no solamente se refleja en el comportamiento de las empresas, sino también de nosotros, los consumidores, los que creamos la web. Entonces, al volvernos ecológicos digitalmente, la esperanza es que todos consumamos menos energía y o compensemos el consumo de energía de otra manera. Ser ecológicos con el hosting puede marcar una diferencia en la huella de carbono en nuestros sitios web. Realmente, pues, casi que reducimos a la mitad el consumo de energía solamente con migrar nuestro contenido a un servidor verde. Además, que al utilizar una empresa de alojamiento ecológico, pues, estamos devolviendo tanta energía como la que estamos utilizando. Y lo más importante es que vamos a tener, no solo vamos a tener esa satisfacción de saber que estamos ayudando al medio ambiente, sino que nuestros visitantes también lo van a saber. Por lo que les decía ahorita, porque podemos mostrar con orgullo en algún lugar de nuestro sitio web que estamos siendo ecológicos, que estamos aportando ese granito de arena y mostrarle a la gente que nos importa al planeta. Tal vez eso ayude también a que convenzamos a otras personas a que se vuelvan ecológicas también. ¿Sí? Entonces, ya por último, pues, digamos que por qué deberíamos de preocuparnos por volvernos ecológicos o apostar por lo verde. Y es que, miren, todos compartimos y usamos la web, al igual que todos compartimos y vivimos en este planeta. Sin embargo, la generación de electricidad, pues, emite muchísimo carbono, muchísimo dióxido de carbono a la atmósfera y este es el mayor contribuyente de contaminación en el mundo, junto con la lluvia áxida, con el hollín, con el humo, con el mercurio y otros materiales compuestos por partículas contaminantes. Todos ellos juntos suponen un serio deterioro a la salud nuestra, a la salud del planeta. Entonces, ¿por qué deberíamos ser una carga para el planeta? Solo porque requerimos esa electricidad para que nuestros servidores, nuestros sitios web, nuestras aplicaciones funcionen. Si necesitamos la electricidad para poder funcionar, pues, por lo menos compremos la de fuentes de energías limpias y contribuyamos positivamente con el planeta, ¿no? Además que si adoptamos la sostenibilidad en nuestro trabajo, pues, podemos crear una internet que sea buena para las personas y para el planeta y, además, responsabilizarnos un poquito más del impacto positivo o negativo que generamos diariamente. Realmente la gente quiere disfrutar de la tecnología, pero no a expensas del medio ambiente porque es un precio muy alto el que tenemos que pagar. Entonces, la invitación aquí finalmente es que si eres un propietario de negocios, si eres un empresario, si eres un aficionado a internet, si eres un webmaster, un marketer, un estudiante, lo que sea, sea lo que seas, pues, también eres un consumidor de energía y de productos y servicios energéticos. Cada kilovatio de energía que utilizamos, muchachos, incluyendo el del funcionamiento de nuestros sitios web, pues, tiene un efecto en el resto del mundo. Entonces, la mayor amenaza para nuestro planeta es creer que otro lo salvará y tenemos que empezar a hacer nosotros los que demos el primer paso. Y al correr la voz, pues, podemos ayudar a fomentar una revolución verde en la que todos nos centremos en el uso eficiente de la energía y una vida respetuosa con el planeta. Así que, nada más, gracias y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.